Ok, vamos a compartir algunos videos. Ustedes vieron que me pegó ahí una y por eso yo toqué el otro botón para dejar de grabar el video. Entonces van a hacer dos videos esta mañana para la reunión. Ok, mira, para empezar yo encontré un video de un pollito saliendo de su huevo. Tiene que parar para relajarse a veces, les cuesta mucho. Y mira qué chiquitito, qué mojadito, ¿verdad? También encontré esto. Y esto es una cámara que tienen de noche y podemos ver las tortugas. Estas son tortugas marinas saliendo de su nido. Y mira tantos. Hay tantos en un polomio. Tortuga. ¿Puedes decir tortuga? Tortuga. Tortuga. Qué chiquitos. Y aquí hay un señal que dice, dejan las tortugas en paz porque son muy rájiles. Mira qué chiquitos. Y también son muy delicados sus huevos. Entonces hay que cuidarles mucho. A veces cuando están, si estás en una playa donde viven tortugas, lo que puedes ver, son algunas partes que tienen, que están cerrados para proteger los nidos de las tortugas. Pero wow, hay muchos, ¿verdad? Mira, vamos a mover un poco, a adelantar un poquito. Y ya vean. Ay, mira, es el último. Y todos están yendo ya al mar. Ay, qué linditos son. Muy bien. Y yo encontré uno más que quiero enseñarles. Y esto es de planet Earth. Ok. Y el otro día yo creo que... Hay muchos bichos también que se despedazan siempre en la luna llena. Hoy en lo más pronto posible tienen que llegar al mar. Hoy en lo más pronto posible tienen que llegar al mar. Pero en lo más pronto posible tienen que llegar al mar. Pero their trials have only just begun. Ahora atrás. Ya está enero. Juan. Un poquito, con cuidado. Un poquito que tenía. ¿Agua? Many will drown in the pounding waves. During the next 20 years, the vast majority will inevitably and those that survive will eventually, as their mothers did before them, return to the very same beach where they were at the beach. How they find in the ground, across thousands of miles of overland, we still have a lot of eggs. And in the last video, there were many tortillas. And I think we understand that the animals leave many, many eggs. Why? Because it's very different from the human beings. And the animals, or bíferos, have to leave many eggs because the eggs are not as safe as a baby. Right? Hay muchos huevos y hay muchas cosas peligrosas para ellos en el mundo. Entonces, es importante que los animales que necesitan huevos para sus bebés, que... Perdón, me estaba traiendo mucho. Es muy importante que dejan muchos, muchos huevos para que a lo menos algunos sobreviven los primeros días. Ok, gracias amigos. Voy a buscar más videos de otros animales o bíferos también. Y también quiero hacer una sugerencia a ustedes por un experimento. Y este experimento es... Se llama el huevo... ¿Cómo es? Es un huevo que se rebota. Entonces, la idea es... Si ponemos un huevo normal en vinagre por un... Si dejamos un huevo en vinagre por dos días enteros, Entonces, lo que va a pasar es que la cáscara... La cáscara como disuelve en el vinagre. El vinagre es muy ácido. Entonces, si quieren probar nosotros ahorita... Ok, amigos. Ya vean. Aquí tengo mi huevo y está en vinagre. Ok. ¿Puedan ver las burbujas alrededor del huevo? Esto es un gas que... Bueno, la reacción entre el huevo y el vinagre produce el gas. Por eso vemos las burbujas. Cuando meten su huevo en el vinagre hay que observar. Ahora tenemos que esperar dos días. Hoy es jueves. Vamos a esperar viernes. Y el sábado en la mañana voy a poder quitar mi huevo del vinagre y voy a observar. Voy a tocar el huevo. Puedo oler el huevo. Puedo observar el huevo. Puedo escuchar el huevo. Yo no lo voy a saborear. Pero... Yo creo que sí puedo tocar y pensar en cómo ha cambiado. Ok. Muy bien. Es un experimento muy sencillo y divertido para entretenerles ustedes en cuenta. Un huevo con vinagre esperamos dos días. Y vamos a ver cómo que pasa con la textura y las propiedades del huevo. Ok, chicos. Voy a poner un enlace aquí en el video también para que ustedes puedan ver una página que tiene muchos más experimentos con los huevos. Cosas que pueden hacer para ver qué cargan las cáscaras de huevos. Muchos experimentos interesantes. Pueden jugar con un huevo para ver si flota o si hunde. Hay muchas cosas divertidas que podemos hacer con un huevo no más. Gracias para todo. Les extraño mucho. Estoy muy emocionada verles la próxima semana. Estamos trabajando ahora en un horario para hacer las visitas con ustedes. Y que pasen buen día. Adiós.